Excel trabaja, además de con datos numéricos, con datos de tipo texto. En una hoja de cálculo, si la tuviéramos llena de números, lógicamente sería muy difícil de comprender y sería prácticamente imposible que una persona diferente de la que la ha construido, incluso la propia persona, cuando volviera a la hoja al cabo de un tiempo, probablemente no se aclarara muy bien y perdiera bastante tiempo. Es por ello que es muy recomendable que en las hojas de cálculo nosotros utilicemos, aparte de datos numéricos, datos de tipo texto que vayan explicando los diferentes pasos o la diferente construcción de la hoja. Por ejemplo, si nosotros tenemos unas cantidades aquí escritas en diferentes celdas, cantidades numéricas, lógicamente, pues obligatoriamente o es muy recomendable que nosotros en una celda adyacente pongamos en texto de qué se trata. Por ejemplo, esto pueden ser tuercas, tuercas que yo he fabricado, he revisado o he utilizado en diferentes, por ejemplo, meses. Entonces, en enero trabajé con 123 tuercas, en febrero con 423, etc. Bien, este es un modo de que nosotros construiremos normalmente las hojas de cálculo utilizando datos de tipo texto además de los datos de tipo numérico. Y los datos de tipo texto también los introduciremos dentro de las celdas de Excel y Excel también nos dará herramientas para trabajar específicamente con datos de tipo texto. Bien, datos de tipo texto podemos tener etiquetas a las cantidades numéricas o datos en sí mismo. Por ejemplo, el dato de una calle, por ejemplo, el camino de Vera sin número. Esto podría ser, por ejemplo, la expresión de un domicilio, de una institución. Por ejemplo, nombres de ciudades. Esto se puede considerar como un dato. Si tengo una lista de personas o de clientes, de colaboradores y las ciudades correspondientes, pues yo después tendré herramientas para seleccionar solamente aquellos que viven en Valencia o clasificarlos por países, etc. Entonces, estos son datos de tipo alfanumérico que tienen información que es precisa para nosotros y Excel será capaz de trabajar con ellos. Bien, datos alfanuméricos pueden combinar letras con cifras. Por ejemplo, el FAX. Este, por ejemplo, es una información de tipo alfanumérico. Aunque contenga una serie de cifras, el hecho de que tenga una palabra que comience por una letra, pues ya le convierte en un dato alfanuménico. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con la cantidad 600 si yo le añado la palabra euros. Al combinar cifras y letras, normalmente lo considerará como un dato de tipo texto. ¿Cómo reconocemos los datos de tipo texto? Los datos de tipo texto que Excel reconoce como datos de tipo texto, lo reconocemos porque Excel los ajusta al margen izquierdo de la celdilla. Todos los datos que ajuste al margen izquierdo es que Excel los ha considerado como dato alfanumérico, dato de tipo texto. En 600 euros, lógicamente, podríamos haber pretendido introducir la cantidad 600, pero en ese caso aplicado a la cantidad de monedas, 600 euros. Bien, Excel en ese caso tiene un modo reservado de introducirlo. En este caso sería 600 seguido del símbolo euro, no de la palabra euro. En este caso vemos que lo ajusta al margen derecho, entonces quiere decir que eso lo ha interpretado como una cantidad numérica, la cantidad numérica 600, además. Bien, finalmente, podríamos pretender introducir rótulos de algo que normalmente va a entender el Excel como una cantidad. Por ejemplo, si introducimos 200, pues es una cantidad numérica, lógicamente. Si nosotros queremos introducir el 200, pero como rótulo, como tipo texto, para poder trabajar después con él, con las herramientas de texto, tendríamos que precederlo del apóstrofe. Por ejemplo, apóstrofe 200. En este caso ya Excel nos lo va a entender como un dato de tipo texto y lo vemos porque lo ha ajustado a la parte izquierda de la celdilla. Y en este caso, entonces la diferencia es entre el 200 tipo texto y el 200 tipo numérico. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con expresar una fracción, por ejemplo, un cuarto. Un cuarto, no se puede decir lo mismo, que para representarlo de una manera textual, pues tenemos que precederlo de una apóstrofe. Y bien, y esto es lo que considera Excel los datos de tipo alfanumérico. Lo más importante es darse cuenta de que los que Excel entienda como alfanuméricos, como textos, siempre los va a ajustar a la izquierda de la celdilla en contraposición con los datos numéricos que recordemos que estaban siempre ajustados a la parte derecha de la celda.